Daniels Display Un vacío intenso existe dentro de la vida mía Me está matando sin saber por qué Este amor tan grande que me ahoga si te vas Y ahora no quiero más saber de ti Si ya te dije quítate la ropa Pues hoy te digo tu amor me destroza Tú sé que me quieres como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas ponte aquí a la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado hoy De tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo y para los demás Este amor tan grande que me ahoga si te vas Y ahora no quiero más saber de ti Si ya te dije quítate la ropa Pues hoy te digo tu amor me destroza Yo sé que me quieres como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas ponte aquí a la ropa Si me perdonas puntilla la ropa Que no quiero más Que no quiero más No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado ya De tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser de un todo y para los demás Dominique La única general manager en Venezuela Te propongo olvidemos todo ahora No debemos mentir Porque engañarnos así Cuando acaba el amarse Y las ganas de amarse Uno debe dejarse Y tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que sentas querido Como un ciego Sentir un libro abierto Y te siento conmigo No cumplemos el nuevo amor Es muy tarde se ha ido DJ Coco Mix Con puros temas matadores Cuando acaba el romance Y las ganas de amarse Uno debe dejarse Yo tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que sentas querido Cada parte de mi corazón Ha sentido tu orgullo No ocupemos de nuevo al amor Es muy tarde se ha ido Si termina lo que se ha ido Si termina lo nuestro no importa Si termina lo nuestro no importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que sentas querido Como un ciego sentía un libro abierto Te siento conmigo No ocupemos de nuevo al amor Es muy tarde se ha ido Frayder Méndez El diseñador gráfico Frayder Méndez El diseñador gráfico Frayder Méndez Llegué a subir a lo más alto Cuando probé de tu pecado Cuando tu cuerpo llegó al mío Diciendo que estaba vacío Que no me llenes de tu amor Y nos amamos tantas veces Momentos llenos de pasión Tu cuerpo estaba dolirando Tu piel habló y decía tanto Eso jamás nos ocurrió Si tu amor se va echado a mi lado Yo me iré Con mi desasosiego Volveré A estar en mi desierto Sin saber Si tu amor fue sincero Si tu amor Se marcha de mi lado Yo me iré Con mi desasosiego Volveré Volveré A estar en mi desierto Sin saber Si tu amor La maquinaria Verde y negra Daniel Display Si tu amor Se marcha de mi lado Yo me iré Con mi desasosiego Volveré A estar en mi desierto Sin saber Si tu amor Fue sincero Si tu amor Si tu amor Se marcha de mi lado Si tu amor Yo me iré Con mi desasosiego Volveré A estar en mi desierto Sin saber Si tu amor fue sincero V-DJ Coco Mix V-DJ Coco Mix Algo está cambiando ahora Todo cambia Todo cambia de lugar Aún no entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Que me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Si no quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no mereces Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Ahora quiero que me digas Algo está cambiando ahora Todo cambia de lugar Todo cambia de lugar No me entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Que me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Si no quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no mereces Siento que no mereces Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no mereces Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Memes Mix Lo que pienso Si te importa lo que pienso Si te importa lo que siente Lo que siente en mi corazón Ven dímelo Ahora quiero que me digas Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Si me quieres dímelo Si te importa lo que pienso Hoy te voy a decir la verdad Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Si te vas, hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué a hacerlo Amar a dos mujeres a la vez Nos van a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Dime quien no ha tenido una doble vida Dime quien no ha fallado una vez a su querer Ya no importan las veces Ya no cuenta la gente Cuando el amor se siente Cuando el amor se sabe perdonar Dime quien no ha intentado en la vida Amar a dos Dime quien no ha sufrido por un segundo amor Que no le corresponde Que no le corresponde Cuando el amor se esconde Cuando el amor se siente Se sabe perdonar Ahora que ya todo terminó Deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto Los dos hasta el cansancio Devuélvelo Si piensas un poquito entenderás Que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro En la mente fallamos Caminos diferentes Son el tuyo y el mío VDJ Coco Mix VDJ Coco Mix Ahora que ya todo terminó Deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto Los dos hasta el cansancio Devuélvelo Devuélvelo Si piensas un poquito entenderás Que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro En la mente fallamos En la mente fallamos Caminos diferentes Son el tuyo y el mío La maquinaria verde y negra La maquinaria verde y negra La maquinaria verde y negra Pero lo que no sabe es que no eres feliz, que cuando él te ama solo piensas en mí, que por las noches llamas para escuchar mi voz, que lloras de alegría cuando hacemos el amor. Que más vale corazón y que más vale dile a él, que tú sientes el amor solo conmigo, que yo te enseñe el amor, cuando por primera vez de niña te hice mujer, yo fui tu abrigo. Dile que no se ría cuando me vuelva a ver, cuando él da la espalda muchos ríen de él, eso era porque ellos saben todo de nuestro amor. No tienen como un tonto, no tienen compasión con él, que más vale corazón y que más vale dile a él, que tú sientes el amor solo conmigo. Que yo te enseñe el amor, cuando por primera vez de niña te hice mujer, yo fui tu abrigo. Que más vale corazón y que más vale dile a él, que tú sientes el amor solo conmigo, yo soy tu pan, soy tu vino. Que más vale corazón y que más vale dile a él, que todos ríen de él, porque saben que tú estás conmigo. Que más vale, que tú eres la mujer, que está conmigo, que tú me llenas con tu amor, que siempre me vas a querer, cuando quisiste ser mujer, fui el elegido yo. Gracias por ver el vídeo.